Tú tienes 10 años, teníamos, ella tenía 15 años, es decir, 5 años más que tú, y yo 14. Y como que sentíamos que nos enfrentábamos a algo que queríamos hacer bien, que fue enseñar a leer, a escribir. Ustedes han tenido la suerte, y sus padres también, de poder acceder de forma gratuita a maestros que los enseñan. En aquella época no, no había prácticamente escuela, los campesinos no sabían leer, no sabían escribir. Y nos sentimos como muy bien de poder hacer que esas personas aprendieran a leer, a escribir, a firmar. Al fin pisaron el escambrá y Eureka, he encontrado parte de las familias, aún están allí, Fuentes Corcho, de varias generaciones. Alberto y Vita ya no están, pero sí Rosa, 75 años, 69 años. La hija de Vinco. Tengo fe en el mejoramiento humano, en la vida futura, en la utilidad de la virtud, y en ti. Por eso, gracias a ella, la queremos mucho en todos lados, y la queremos. ¿Qué usted mira de esto, Maya? Yo me siento muy orgullosa. Imagínense que los niños te digan que te quieren, que se sienten bien contigo, que es lo máximo que puede aspirar un maestro cubano en estos momentos, y uno que le lleva la enseñanza, que cada día lo hace descubrir mundos nuevos, cosas nuevas. Eso te llena de regosivos, te llena de felicidad, porque si vuelvo a nacer, maestra, vuelvo a ser. No importa que sean pobres o ricos, esa raza no existe, como dijo Martí, hay una sola raza. Y esa raza debe ser alfabetizada, esa raza debe tener sus conocimientos, debe al menos saber leer, escribir y firmar, para poder enfrentarse a la vida, para poder continuar. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, soy agua, playa, cielo, casa, planta, soy mar, atlántico, viento y América.